En este vídeo te voy a enseñar a cambiar los DNS de IONOS. Vamos a colocar los DNS que nos han proporcionado la empresa de hosting y los vamos a colocar en nuestro dominio de IONOS. Esto realmente es muy fácil y antes de nada ya sabes que te tengo que pedir que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos con el tutorial. Vale, para cambiar los DNS de IONOS simplemente tendremos que ir a nuestra cuenta, nos vamos a loguear y una vez dentro de nuestra cuenta vamos a ir al apartado de dominios and SSL. Aquí saldrán todos nuestros dominios, entonces simplemente vamos a ir al dominio donde queramos cambiar las DNS. Nos vamos a ir aquí a esta rueda y vamos a poner servidores DNS. Ojo, no confundir con DNS, con las zonas DNS, ¿de acuerdo? Simplemente entramos aquí y es tan simple como poner editar servidores DNS y ya nos aparecerán estos campos para poner nuestros propios DNS. Si os fijáis, yo aquí tengo puestos los de Cloudflare, entonces tú ahora lo que tienes que hacer es copiar los DNS que te ha facilitado la empresa de alojamiento web y colocarlos aquí. Normalmente son dos, entonces simplemente rellenas el primer campo y el segundo campo y luego le das a guardar. Y con estos sencillos pasos ya tendrías los DNS de IONOS cambiados, no hace falta hacer nada más. Ahora simplemente pues haría falta esperar un poco. Aquí dice que tarda pues hasta 48 horas en propagarse, pero normalmente no hay que esperar tanto tiempo. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado puedes darle un like, puedes suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.